Me dice que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino, que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas y ahogar la decepción De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron herido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre que tu alma no lo olvida Y se arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juro no volver Tus besos y compas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Ay, me estás escuchando, mijo Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Con un hombre que tu alma no lo olvida Y se arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juro no volver Tus besos y compas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder 24 años Eu conf bases de la desilusión La voz de un hombre honrado No hay nada que perder Acorda que el organisms No pases de la desilusión Su Campo Acorda que el monumento Acorda que el hacerte Si te sanat García No hay nada que perder Se懾ó en la vida Al owe notifications Que te harán